¿Qué es el juego de terror coreano? The Comary Cat es un juego de terror coreano desarrollado por DAVE Expresso Games y publicado por GDAB. Es la reedición de un juego publicado en 2015. Lo compré la navidad pasada junto a su secuela y honestamente no investigué mucho al respecto, solamente me fascinó el apartado artístico. Hoy estoy acá, haciendo este video para que se informen y tengan una opinión del juego y ver si lo recomiendo. Para hacerlo rápido, le pondré un puntaje del 1 al 5, donde 1 es un mal juego, 2 es un juego mediocre, 3 es un juego que está en la media, 4 es un buen juego y 5 un muy buen juego. Con esto claro, podemos comenzar. La historia nos pone en la piel de Jongho, un estudiante de primer año que está rindiendo sus exámenes finales. Por razones totalmente desconocidas, durante su examen se duerme y se despierta en un mundo retorcido que asemeja a su escuela, pero un monstruo con la apariencia de su profesora lo acecha y deberá encontrar la forma de escapar de allí. La verdad que en cuanto a historia no hay mucho más para añadir, más que el hecho de que vamos a ir descubriendo diversas subtramas que ocurren dentro de la escuela. Estas no suman absolutamente nada a la historia de nuestro protagonista, pero son interesantes y divertidas de investigar. El juego se presenta con una vista lateral 2D, con un arte muy bueno y se nota el esmero que se le dedicó. Ambientalmente también logra dar una sensación de suspenso. En cuanto a la jugabilidad, es como si mezclaramos Silent Hill con Oblast. Cuando nos enfrentamos a enemigos debemos correr y ocultarnos, mientras que el manejo del inventario, puzles y exploración se asemeja más a los títulos de Konami. En este apartado podemos destacar varias cosas a mejorar, por ejemplo, durante nuestra partida nos encontraremos con varios pasillos y secciones cortadas por diversos obstáculos, y el juego de ninguna manera no muestra esto en el mapa, y resulta bastante frustrante tener que memorizar absolutamente todos los bloqueos de los pasillos. También tenemos que agregar un gran problema que tiene el título, y es que los controles son horribles. A ver, no son malos en papel, pero tienen un problema gravísimo. Cuando te estás moviendo e intentas apretar el botón de interactuar, este no lo detecta. Literalmente, podés estar pulsando el botón X y el juego no lo detectará mientras nos estemos moviendo. Esto es un problema gravísimo, especialmente para un título que requiere que escapemos de los enemigos y tengamos que ocultarnos rápidamente. Esto soy consciente de que suena bastante ridículo, pero realmente me afectó bastante a la hora de jugar. Pero mentiría si digo que es algo que al final del día no me acostumbre. El juego nos va presentando tutoriales de una manera sencilla y directa. Algunos son claros y otros son muy confusos, pero con el hecho de jugar vamos a ir entendiéndolo todo. También durante nuestra partida nos encontraremos con diversas acciones que pueden determinar el final. El final poseemos 5, de los cuales uno es el considerado el verdadero. Y tengo que ser honesto, la verdad que el producto final se siente tan normalito que saques el final que saques, podés tranquilamente ver el final verdadero en YouTube y sentirte feliz. Es más, eso fue lo que yo hice. Porque después de unas aproximadamente 4 horas de partida, puedo decir con total seguridad que es un juego bastante promedio. Es una experiencia bastante pareja y concisa, la cual no destaca en nada, ni de una manera positiva ni de una manera negativa. Tiene varios temas con los que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, no me gusta la forma que tiene de explicar el porqué de ese mundo y el cómo funciona. El juego nos pone 4 o 5 textos casi sobre el final del juego. No me gusta que se me introduzcan subtramas puras y exclusivamente a través de textos. Es un videojuego, y no solo contamos con material escrito, sino que nos podrían contar historias de manera visual y sonora. Se siente un trabajo muy pobre en ese apartado. Pero por otro lado, aprecio algunas cosas. Por ejemplo, se nota una clara inspiración en un terror más oriental y la verdad que es algo que aprecio. Otra cosa podría ser que es muy difícil hacer un juego de terror en 2D, ya que prácticamente podemos ver todo lo que pasa a nuestros alrededores. Pero la verdad que este juego logra ponernos en tensión. Aunque por otro lado, las persecuciones se hacen monótonas y... Bueno, a ver, este juego es muy normalito. No hay otra forma de definirlo. Dura 4 horitas y no tiene siquiera logros en Steam. ¿Vale la pena? Mira, por lo que dura, sí. Ahora, si tenés cualquier otra cosa para jugar o comprar, hacelo. Porque no te perdés absolutamente de nada. Gracias por ver el video hasta acá, y espero que te haya servido. Ya saben que si les gustó, agradecería mucho una manito arriba o abajo. Tienen un poco más de mi contenido en pantalla y si quieren, pueden suscribirse para estar al tanto de mi contenido. Y como siempre, muchas gracias por tu tiempo.